El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, es una de las 30 personas de todo el país que fueron convocadas por la presidenta Michelle Bachelet para integrar la Comisión Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, que se reunió este lunes en Santiago con el fin de elaborar propuestas para avanzar en torno al tema, lo cual forma parte de las 56 medidas a ejecutar durante los primeros 100 días de este gobierno, indicó el jefe de edilicio local. Bertín agradeció la confianza mostrada por la mandataria al nombrarlo en esta comisión. Sin duda dijo, un honor y orgullo tremendo como edil, pero también como presidente del capítulo regional de alcaldes, ya que permitirá que pueda dar a conocer a nombre de todos nuestros habitantes la importancia de trabajar con hechos concretos hacia una verdadera descentralización, especialmente la financiera, y la referida a la independencia que debemos tener para ejecutar proyectos que sean aterrizados a la realidad local que vivimos. Para el alcalde de Osorno, es importante que haya sido la propia presidenta Michelle Bachelet la que haya conformado esta instancia, y lo que creo, demuestra que este gobierno sí se la jugará para que nuestras regiones tengan real autonomía en su desarrollo. Esta comisión es presidida por el académico Esteban Valenzuela, doctor en Historia Contemporánea, y está compuesta por expertos en materia de descentralización, políticas públicas y desarrollo territorial representativos de distintas sensibilidades políticas. Su objetivo es generar medidas que permitan fomentar el real desarrollo de las regiones, además de definir responsabilidades específicas para ser traspasadas en el futuro a las autoridades regionales, estableciéndose un cronograma de trabajo para aquello. ¡Gracias! ¡Gracias!